Como bien les digo en este cartel y de una forma conjunta para todos los padres que nos encontramos en esta situación, independientemente de nuestra nacionalidad, pues deseo expresar mis condolencias al pueblo japonés y principalmente a aquellos que han perdido a sus seres queridos, familias o amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.